DJ Jam Que la guitarra me haga un sonido así Seguido por el bajo Desde el Caribe yo vengo directo aquí Para asegurarte que Milagro tiene bomba para fincar Vanessa tiene bomba para brincar Carmela tiene bomba para pegar Y Marilla tiene bomba para gozar Y yo que no me quedo atrás Te traigo la champaña para empezar De la abuela virgen del manantial Y así que Dios nos libre de todo mal Desde Puerto Rico hasta Nueva York Afincon con mi negra y así es mejor América Latina aquí estoy yo Y te traigo mi marisco del malecón Y yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que todas mis gatitas me digan Y yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para fincar Porque yo tengo bomba para brincar Johanna tiene bomba para pegar Y Yajaira tiene bomba para gozar Marisa tiene bomba para fincar Abuelda tiene bomba para brincar Senaya tiene bomba para pegar Y Damari tiene bomba para gozar Y a mi que me gusta el sol Bailamos nuestro limbo con tu y calor Ya por la tardecita tengo un color Y si quiere detenernos pues no señor Usted te está hablando con el mandamás Así que no se agite y eche pa' atrás Cuando haga mi show te voy a invitar Tú y tus amistades van a masticar Uno pa'l volumen y otro pa'l bajo Y si no te gustó vete pa'l trabajo A ti yo me amanezco con el relajo Y si viene el policía con el me fajo En los barcos portugueses Ahí trajeron a la abuela La trajeron de Guinea Con escala en Cartagena Mercaderes españoles La trajeron más al sur Y por eso estoy cantando Rimbonderos del Perú A condú A condú A condú A condú A condú A condú En Malamo estuvo un tiempo Y al abuelo conoció La compró una monjita Que pa'chicha la llevó Trabajaba todo el día Hasta que la nochece Con el ritmo de Celate Igual de Hacienda San José A condú A condú A condú A condú A condú Hoy los tiempos han cambiado Todo eso termino Hoy los negros ya son libres Se ha volado la esclavitud Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Es por eso que yo canto el ribonero del Perú Somos todos peruanos con herencia central En la tarde que nos guineamos a mí que se nega Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Es por eso que yo canto el ribonero del Perú Acundo 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 Es que no puedo vivir sin ti Es que no dejo de pensar en ti Es que no puedo vivir sin ti Es que no dejo de pensar en ti Es que no puedo vivir sin ti Es que no dejo de pensar en ti Es que no dejo de pensar en ti Yo no sé qué voy a hacer, mi cabeza va a estallar Si no tengo tu querer mi corazón se morirá Trato de cerrar los ojos y mi cabeza no se calma No puedo estar solo, estoy muy grande en la cama No puedo seguir, no puedo sentir No puedo seguir si no estás junto a mí No puedo soñar, no puedo amar Necesito tu amor, por favor dámelo ya Es que no puedo vivir sin ti Es que no dejo de pensar en ti Es que no puedo borrarle sus pasiones de amor Palabras y promesas están en mi corazón Es que no puedo cambiar, si no puedo borrar Un amor sincero que me hizo soñar Es que no puedo tirar, mis recuerdos al mar Si estoy atado a ello yo no puedo escapar Es que no puedo amar, otra jeva de verdad Mi corazón es tuyo y no te puedo olvidar Es que no puedo vivir sin ti Digo, digo No dejo de pensar en ti Yo no puedo vivir sin ti Digo, digo No dejo de pensar en ti ¡Ey! 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 Anoche salé con una mujer ¡Ey! De esas que nunca se olvida ¡No, no! Anoche salé con una mujer De esas que nunca se olvida ¡No, no! ¡Guau, guau, guau! Y no pude dormir ¡Guau, guau, guau! Y no pude dormir Yo creía que todo, que todo era el final Que ya nadie podía hacerme sentir igual, no, no Por suerte amigos, yo me equivoqué Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late el corazón, tengo taquicardia ¡Ay sí señor! Me late, me late, me late el corazón, tengo taquicardia ¡Ay sí señor! ¡No, no! ¡Ay pulso! ¡Ay pulso! ¡Oh no, 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 no! ¡Ay pulso! 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 Porque tu boca mordió la pasión al besarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón ¡Ay pulso! 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 Tú no estás obligada a satisfacerme Por eso no debes mentirme si no te apetece verme Trata de no ser falsa, busca ser sincera siempre Quizás antes de recibir lo que puedes ofrecerme Lástima que con tu gracia y con esa linda pacha Me quieres hacer la zapa y actúes como una pancha Pacha, pacharaca Pacha, pacharaca No te veo de nuevo, no quiero verte otra vez Me he dado cuenta de que contigo solo eres querido de un revés No te veo de nuevo en la flecha, no te veo para que te ahogues Te he dado cuenta de que simplemente eres una cadienta blower Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, a salgan fuera de allí Ese es el ritmo de mi, tú que tú te vas a mover No te vas a hacer lo que te traigo, te daré tu placer Para que muevas tu cuerpo de la cabeza Lo que dice ahora que estamos de pieza, repita todo se mueve Hey, 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 hey Hey, hey, no me dejas gola, este reventón si el parajo da la bola Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta que afuera de aquí Porque esta canción, no es pa' ningún flojo Si aún no estás sentado, diré la silla a un lado Baila, baila sin parar, no hay tiempo de descansar Este baile es para ti, quiero verte, vamos a jugar La nube es pa' acá, la nube es pa' allá, este nuevo baile de la tecla cambia La nube es pa' acá, la nube es pa' allá, este nuevo baile de la tecla cambia Mira Juan, no se puede ni mover, pues le pesan los zapatos, mucho lo van a extraer Hey Mira María, no se mueve de sucia, es lo que te pasa siempre si come muchas tortillas Hey Mira José, pues no más está sentado, se tomó mucha cerveza y ahora camina de lado Hey Mira Rosa, no se quiere levantar, porque te roto las nubes por la playa de Navidad Baila, baila sin parar, no hay tiempo de descansar Este baile es para ti, quiero verte, vamos a jugar La nube es pa' acá, la nube es pa' allá, este nuevo baile de la tecla cambia La nube es pa' acá, la nube es pa' allá, este nuevo baile de la tecla cambia Baila, baila y 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 bail Marcelina, no haces nada, nada en la oficina, otra solo cosa Tienes corazón y tienes buenos sentimientos, te doy la razón mas tienes que cambiar Porque como novia eres un real tormento y me tienes loco, loco con tu amor Marcelina, yo mi roti y tu mi colombina, oh que risa me da Marcelina, cuantas veces te ves en la tina, oh no puedo olvidar Marcelina, tu me engañas, tu no eres tan fina, oh poquito no mas Marcelina, tu risa alegre ser ventina, oh alegre verdad Tienes corazón y tienes buenos sentimientos, te doy la razón mas tienes que cambiar Porque como novia eres un real tormento y me tienes loco, loco con tu amor DJ Jam Buscando estoy la forma de un baile muy descansado Se me ocurrió pensar en el paso del muy descansado Se me ocurrió un golpe de conga muy disfrutado Báilalo, E-U-A, copiéndola siempre con sabrosura Báilalo, E-U-A, el paso del rey tiene sabrosura Báilalo, E-U-A, el paso del rey tiene sabrosura Báilalo, E-U-A, el paso del rey tiene sabrosura Si no lo entiendes, fíjate en mí y en el que es cansado Báilalo, eh, ah, no tienes ahora siempre con sabrosura Báilalo, eh, ah, el paso del wey que es sabrosura Báilalo, eh, ah, el paso del wey que es sabrosura ¡Sensual! Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile Que es una bomba Para bailar, esto es una bomba Para gozar, esto es una bomba Para menear, esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Me dice en el matador Hacia en barracas Si hablamos de matar Mis palabras matan No hace mucho tiempo Que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento No me la van a dar Matador Matador ¿Dónde estás matador? Matador 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 Acá zapado En lo más oscuro De mi habitación Pusí en mano Te pego Mi tina Papapador Papapador La cana Purple Música Hey 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 Mira, 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 hey Mira como mueve la solita pero mira como mueve Uh, uh, mira como mueve la solita pero mira como mueve Uh, uh, pero mira como menea la colita Con esa estrecha cinturita como me tiene esa mujer Ay, ciudadueras bailando el mambo y ciudadueras Que en movimiento de caderas como me tiene esa mujer No encuentro maneras para que me quiera La invito a mi coche pero ella se niega Es una odisea para que la vea Le cuento mi vida y ella se marea La sueño de día es una utopía Me embriague sin nombre que suerte la mía Estoy cada vez más enamorado Por esa mujer estoy yo traicionado Mira como mueve la solita pero mira como mueve Uh, uh, mira como mueve la solita pero mira como mueve Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal Que te atrapa y no te enteras Así es María Blanca todo el día Pero es veneno Si te quieres te va a morar Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebes De seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito pa'lante De María Un, dos, tres Y no te enteras Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor Y entiende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies La, 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 la Prepara pa' bailar Y cuenta lo hago hasta tres Un, dos, tres Caramba Dale, mate al corazón Que caramba Dale al poco batido Que caramba Solo se vive una vez Quítate la reflexión Que caramba Suéltate la llamación Que caramba Solo se vive una vez Si te importa el que dirán Y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Y entiende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies La, 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 la Prepara pa' bailar Y cuenta lo hago hasta tres Un, dos, tres Caramba Dale, mate al corazón Que caramba Dale al poco batido Que caramba Solo se vive una vez Quítate la reflexión Que caramba Suéltate la llamación Que caramba Solo se vive una vez 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 Como es la tolla Claro, cuando es la aislación Que caramba Se vive una vez S championships Que caramba Solo se vive una vez Chicor Could SAHUN Que caramba Es A lo mejor Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Macarena, ay, dale a tu cuerpo alegría Macarena Tienes tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, ay, Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gustan las bobinas guerrilleras Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Suscríbete al canal! 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 María, solo tú te quedarás con la boca. Coco loco eres tú, Coco loco, me estás volviendo loco. Loco, 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 Coco loco eres tú, Coco loco, me estás volviendo loco. Coco loco, loco. Música Nosotros no somos como los orojos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Chalo, Tom, Mancho, Rodolfo, Otro, Pololo. Yo pongo los botos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco y no los soporto. Stop, stop. Ocho Oroco Por un pueblo ortodoxo doctor Como Veracuato Un pueblo bujodón Morocho, tordo Gran, chico, cosa Trosco, choco Con las montas Colocón, molotov Bonzo Stop Stop Ato Oroco Colocón Dragón como toco Tomó todos los ojos Menolabó Solo como por dos atoñas Boto Formol por los ojos Tomó clara forma Bolsa Romporrón Terran totoso Nota con Mordón ¿La botó o no? Habló los codos como loco Caña, se va, tato Corroboró Socorro como tamó Marfó, hot dog Mandanga Pollo con moroto Lloró, lloró con dolor Por como lloró Tomó como dos anglos Tocó Bandita rojo como loco Cantó Todo, todo, todo Ochernoso como cómolo Stop Stop Cámoslo Aro Cámoslo Bacoso, saplón Moroso, bacón Chorro con moroso Robó dos postros Por como dora Los montolos Trotó por pulzón Por los tolos Por chocón Doloroso Stop Stop Tom Tom Horero Compró como morboso Compró por los shops Y otros pornos color Compró como dos tomos Trazas cosas Echan rata Vamos con mamón Trablos gozosos Con condón Vamos con maños rococó Todos polvos cortos Fomoso Stop 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 B.J. Jam B.J. Jam Barrio Con la alegría De los morgueros Llega con este ritmo Ritmo De burga muy popular Y que hace muchos años Lo bautizamos Tutatutá Se viene el tutatutá 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 La zapatilla gatana De bailar tanto por la avenida El bombo y los estandantes Mis compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo Delicia del negro que aquí llegó A ellos se lo dedico Tocando el bombo con emoción Se viene el tutatutá 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 Bailando el tutatutá 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 La burga tutatutá 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 Haciendo el tutatutá 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 Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas podré olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón Bailo este ritmo de bombo y tambor 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 Bailo este ritmo de bombo Mi casa es un arsenal Bailo este ritmo de bombo Bailo este ritmo de bombo y tambor Bailo este ritmo de bombo y tambor Bailo este ritmo de bombo Bailo este ritmo de bombo y tambor 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 ¡Suscríbete al canal!